El que toda la gente me diera es un placer que me da la vida. El dolor comenzó el 18 de enero de 2021. Su cuerpo empezaba a sentirse agotado y era mejor llevarlo al médico. Jorge Oñate González ingresó al Instituto Cardiovascular del Cesar con problemas de salud. Con el paso de las horas, su situación empeoraba y el COVID pasó por su vida al punto de llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado. Allí permaneció varios días y los médicos dieron su versión oficial de la situación del cantante. Su estado era crítico. El maestro Oñate se encuentra recibiendo atención médica por un equipo multidisciplinario liderado por especialistas en cuidados intensivos e incluyendo especialistas en nefrología, infectología, cardiología y la valiosa colaboración del equipo de enfermería y terapeutas. El cantante de Mujer Marchita y otras decenas de éxitos vallenatos luchaba contra la muerte y su familia se aferraba a Dios pidiendo cadenas de oraciones para que lo levantara del doloroso trance. Cuando va a comenzar la noche comienza tu día. En esas estaban cuando un medio guajiro dijo que Oñate tenía muerte cerebral. Otro medio de televisión nacional replicó la versión, por lo que fue necesario que los médicos del Instituto Cardiovascular del Cesar salieran a desmentir la información. A pesar de que la condición clínica del maestro Jorge Oñate aún se considera muy delicada y su pronóstico aún es reservado, seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener esta mejoría. A pesar del esfuerzo de los galenos de una de las mejores instituciones de salud del Cesar, Oñate seguía en estado crítico. En varias ocasiones se dijo que había despertado, que tenía una ligera mejoría y que estaba respondiendo al tratamiento. En ese momento demostró ser el más fuerte, como dice uno de sus cantos. Los días pasaban lento para Nancy Zuleta, su esposa. También para sus amigos y fanáticos, quienes seguían orando por la salud del maestro nacido en La Paz el 31 de marzo de 1949. Las cadenas de oraciones eran permanentes y los cantos para levantar al ruiseñor de Cesar también. También, devuélveme mis sentimientos, pasó por la mente de mucha gente que pedía el regreso de Oñate. Al completar 30 días en la clínica y por la gravedad de su salud, la familia creía que era mejor llevar a Oñate a otra ciudad y buscar nuevas opiniones, nuevos profesionales y nueva tecnología médica. Con la decisión en firme, Silvestre Dangón y Carlos Blum buscan contactos con amistades en Medellín y encuentran el hospital Pablo Tobón Uribe. El martes 23 de febrero, tras acordar con la familia y los médicos del Instituto Cardiovascular del Cesar, Oñate es subido a un avión ambulancia. Antes de subir al jilguero a la ambulancia que lo llevaría a la terminal aérea, su familia había viajado a Medellín en el avión privado de Silvestre Dangón, en un acto catalogado como un gesto humanitario. Dangón, ahijado de Oñate, acompañó a Nancy Zuleta en ese doloroso viaje para la familia Oñate Zuleta. El avión ambulancia que trasladó al ruiseñor del Cesar al hospital Pablo Tobón Uribe, arribó a Medellín a la 1 y 45 de la tarde de ese 23 de febrero. Al ingresar al centro asistencial con 50 años de actividad médica en Antioquia, Oñate fue valorado. El diagnóstico no fue distinto al que ya habían dado los médicos de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Su estado era crítico. Estamos en el proceso de evaluar con toda precisión su situación de salud que la está originando para poder proceder a un curso de acción. Al día siguiente de su llegada, el 24 de febrero, Oñate es intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, su salud no mejora. Su hijo Jorge Oñate Dangón pide oraciones por su padre a través de redes sociales. Paso por acá para pedirles una oración por mi padre. Su estado es muy delicado y necesita que intercedamos por él ante Dios. Dios es el único que tiene el poder de darle la sanidad. A la mañana siguiente, el 25 de febrero, se conocen mensajes a través de redes sociales que piden donación de sangre para atender los requerimientos de plaqueta del artista. Su salud no había evolucionado positivamente. Nancy y sus hijos siguen clamando a Dios por la salud del cantante de la aplanadora. Yo soy la aplanadora de sus enamorados. Las horas siguientes fueron duras para Nancy, sus hijos y para las personas cercanas a la familia. Afuera, en cualquier lugar del país, su fanaticada seguía orando. Por la salud de Oñate, la voz que entonó cientos de veces en muchos lugares del mundo, nació mi poesía. Nació mi poesía, como las madrugadas en mi pueblo. Otros hicieron sonar en sus corazones por volverte a ver, para pedir que el hombre que dijo un día que los grupos vallenatos debían tener un cantante distinto a la coronero, se levantara del doloroso sueño. Y por volverte a ver, doy mi vida, doy mis sueños. En cualquier lugar de su tierra, La Paz, distante miles de kilómetros de Medellín, a un paisano se le ocurrió escuchar Paisaje de Sol, para recordar al cantor de su pueblo. Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol. Las horas pasaron y llegó el sábado 27 de febrero. La salud de Jorge Oñate se mantenía en estado crítico y seguía en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos del hospital Pablo Tobón Uribe vigilaban minuto a minuto los latidos de su corazón, sus pulsaciones, su vida misma. Me consuelo cuando dice que venga y que cante. Muy cerca, Nancy Zuleta no dejaba de pedirle a Dios que le protegiera al hombre de su vida, ese con el que pasó muchos días y muchas noches a su lado, como su patrona, esa misma que lo cuidaba cada minuto y no se despegaba de su vida. Mi continuidad, cariño de la patrona. Con Oñate, Nancy tuvo tres hijos, Jorge Luis, Jorge Daniel y Delfina Inés, quienes también estaban con su padre en Medellín. Para ellos, el dolor por ver al gelguero adormecido en una UCI era inmenso. Delfina, más que nadie, sabía por lo que estaba pasando su padre. Ella es médico y, por lo tanto, conoce de las evoluciones o retrocesos de los pacientes. Llegó la medianoche del sábado 27 de febrero y comenzó el amanecer del domingo. Cuentan amigos cercanos que, en los primeros minutos del último día de febrero, el corazón de Oñate González dejó de latir. El tiempo se detuvo para su familia y el dolor se hizo más intenso. Allí comenzó el regreso de Oñate a su tierra natal. Un coche fúnebre lo recogió en la madrugada para llevarlo a la funeraria, prepararlo y después llevarlo al aeropuerto para su viaje a Valledupar. Nancy y sus hijos emprendieron el vuelo de regreso con el corazón arrugado y las lágrimas extrayendo el dolor de la muerte. Sus oraciones fueron escuchadas y Dios reservó para Jorge Oñate el mejor lugar, ese que se ganó cuando reconoció que era hijo de Dios y lo recibió en su corazón. A las 3.26 de la tarde del domingo 28 de febrero, el avión con el féretro que contenía el cuerpo de Oñate llegó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar. De allí partió la caravana fúnebre que lo llevó a la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez, en donde recibió los honores como el gran héroe de la música vallenata, esa que cantó y llevó lejos de las fronteras de su tierra natal. Mientras ello ocurría en su tierra La Paz, preparaban la tarima que lleva su nombre en la plaza Olaya Herrera, en el corazón del municipio. Su cuerpo pasó la noche en cámara ardiente en la biblioteca departamental. A la mañana siguiente, el lunes a las 9, otro coche fúnebre lo condujo al municipio de La Paz. Como todo un campeón fue recibido aquí en La Paz, su tierra natal, Jorge Oñate González, trasladado desde Valledupar a las 9 de la mañana. En su tierra, Oñate fue recibido como un gran campeón, un campeón de la música vallenata, esa que llevó por el mundo llena de versos y amores. Una multitud de simpatizantes llegó a rendirle homenaje, pero primero lo hicieron sus paisanos cantando, aplaudiendo y blandiendo banderas. Antes de subir a la tarima, la banda marcial de La Paz lo recibió con un camino de honor. Sus familiares sacaron las pocas lágrimas que aún quedaban para llorar su muerte. Durante toda la mañana del lunes, desfilaron por la tarima las autoridades y personalidades de La Paz para exaltar la memoria del jilguero, del ruseñor. Con música vallenata, con los cantos de Jorge Oñate, sus colegas vinieron aquí a la tarima, Jorge Oñate González de la Plaza Olay Herrera, a despedir al artista de la música vallenata. En la tarde, tras una larga oración, sus colegas cantantes entonaron las canciones que lo identificaron, esas que él llevó por el mundo en su vibrante voz. Yo siempre lo identifico por su forma de cantar. Al bajar de la tarima, el féretro llegó al frente de su vivienda, en donde fue recibido por la misma multitud que lo acompañó desde el principio. ¡Soyos Aroñate! Después de haber recibido varios homenajes en la plaza principal del municipio de La Paz, los restos mortales del jilguero de América fueron trasladados hasta el cementerio central del municipio de La Paz, donde le dieron cristiana sepultura. Luego partió rumbo a su murada final. Hacia el cementerio, el camino se estrechaba y a su paso sonaban sus canciones. Su familia decidió que la ceremonia final sería privada y no se permitió el ingreso de personas desconocidas al Campo Santo. Allí, al lado de su madre Delfina María y su hermano Gesualdo, Jorge Oñate se quedó para siempre. Allí comenzó a volar. Vuela alto, jilguero. Gracias por tu canto, vallenato.